Justicia para conocer detalles de la sentencia en contra de Felipe Rojas, responsable del crimen de Fernanda Maciera. Escuchemos. Un proceso duro en un momento también, el juicio se trató de anular, lo pasaron, fue muy complejo para ustedes como familia también tener que revivir todo este proceso, todo lo que vivieron ahí en febrero de 2018, volver a contarlo, la re-ictimización es sumamente dura para ustedes. Sí, o sea, fue muy difícil llegar a este momento, si bien nosotros esperamos mucho tiempo llegar a esto, vivirlo fue difícil, fue complicado, porque tuvimos que revivir todo lo que pasó desde ese día hasta el día de hoy. También en un momento tuvimos el temor de que se pudiera dar la instancia de la anulación del juicio, porque si se anulaba el juicio, ¿cuánto tiempo más teníamos que haber esperado para llegar a esto ahora? Entonces, fue complicado, sí, pero lo importante es que salimos victoriosos. ¿Cómo ven también esto de cómo marca un precedente en términos de las investigaciones en este tipo de casos? Se da la pena más alta también y da cuenta de que la justicia se está poniendo también al servicio de las víctimas. Es que esto debería ser siempre así, siempre debería ser así. Uno no debería tener que exponer tanto, o sea, ¿por qué exponer tanto en los medios de comunicación, por ejemplo, un crimen como este para que la justicia haga su trabajo? O sea, esto debería ser siempre así. O sea, uno no debería visibilizar las cosas por la televisión para que hubiera justicia por este tipo de casos. Bueno, ahí escuchábamos a Valentina, hermana de Fernanda Maciel. Evidentemente hay mucha emoción respecto a esto. Vamos a escuchar ahora también al abogado de la familia para poder reconocer, o sea, ver también cuáles van a ser sus opiniones respecto a esta situación. Bueno, como lo ha dicho la familia, este es un proceso largo, son cinco años de lucha, que hoy día ha llegado a su fin, digamos, con una sentencia condenatoria que si bien es cierto es lo que esperábamos. Pero todavía queda mucho que hacer en esta causa. Hay que revisar ahora los procedimientos, hay que revisar todo el pisoteo que tuvieron las víctimas, hay que revisar el comportamiento de la Fiscalía, de todas las instituciones que han participado acá. Si bien es cierto se ha obtenido una sentencia condenatoria que es la más alta de nuestro ordenamiento, pero sin perjuicio de ello aquí hay que hoy hacer el análisis hacia atrás de lo que ocurrió. Recién Valentina decía y Paola, las emociones están porque es la pena que se esperaba. El fallo en lo que se leyó fue muy contundente respecto de cómo se aplicó la pena y cómo se arribó a esta sentencia que no podía ser de otra forma. Por otro lado, tenemos, digamos, a las instituciones que en definitiva no funcionaron en esta investigación cinco años. Entonces, si bien es cierto, estamos muy contentos con la sentencia que se ha aplicado, que está bastante contundente el fallo en lo que se leyó, sin perjuicio de ello ahora hay que empezar a trabajar respecto de lo que se hizo mal y de los responsables de ese hecho para poder de alguna forma resarcir toda esta victimización que ha vivido esta familia desde hace cinco años. Eso no se puede dejar pasar y tampoco se puede no visualizar una situación como esa. Abogado, ¿y qué le parece justamente que la Fiscalía, ante la pregunta de las críticas a su trabajo, responda de que finalmente se llegó a esta condena gracias al trabajo también de la Fiscalía y las pruebas que ellos presentaron? Bueno, es reconocible que efectivamente la Fiscalía estuvo en el juicio y que aportó la evidencia, pero no nos podemos quedar con eso, no nos podemos quedar con el resultado y con la sentencia. Tenemos que quedarnos con el trabajo. La Fiscalía en definitiva representa al pueblo, a la ciudadanía. Nosotros representamos a las víctimas, el equipo que está conformado por nosotros, la doctora Cerda, Carlos Gutiérrez que está acá, el señor Delgado que también está, Sergio y don Luis Bella. Este es el equipo que ha trabajado constantemente con la familia. Por lo tanto, nosotros conocemos lo que ha pasado en esta causa y conocemos efectivamente todo el clamor que se hizo. No basta decir que se obtuvo una sentencia con los aportes que ellos hicieron y que en definitiva con esas circunstancias se llegó a este fallo. No basta decir eso. Hay que hacerse cargo de por qué la carpeta estuvo secreta por tanto tiempo, por qué hubieron videos guardados, por qué vieron en ese lugar tantas, hicieron tantas excavaciones y no encontraron a la víctima. ¿Por qué? De una vez por todas pónganse rojos y den las explicaciones a la familia de lo que pasó. Si bien es cierto, estamos felices por el fallo, que es un fallo inédito y que tiene la contundencia, pero también tenemos que hacernos cargo de este sufrimiento que quizás no debería haber ocurrido y quizás esto debería haber estado resuelto en menos de un año, pero estamos esperando cinco años. Felices con el fallo, pero no con el actuar de los servicios que deben estar para apoyar a las víctimas. ¿Cómo están preparados ahora para la presentación de una posible nulidad de parte de la defensa de Felipe Rojas? Bueno, con lo que yo escuché hoy, evidentemente que la defensa va a hacer su trabajo, pero no creo que le vaya muy bien en la corte porque está muy bien explicado que las atenuantes y la agravante no es un tema aritmético, sino que el peso específico y también el juez ha señalado que la agravante que ellos aplicaron subsumía otra agravante, por lo tanto es lo que en alguna forma dijeron en el fallo y por esa razón se aplicó esta pena. Así que puede ser presentado este recurso, son cinco días que tiene la defensa para hacerlo, esperaremos que si lo hace iremos a alegar lo pertinente a la corte y por otro lado vamos a esperar que el fallo quede ejecutoriado para que en definitiva empiece a cumplir la pena este condenado. Lo último, voy a preguntarle qué le parece también la solicitud de la defensa de que Felipe Rojas cumpla la condena en una cárcel en el sur del país. Bueno, la defensa ha actuado en protección a este imputado siempre, siempre. Este imputado tiene al menos tres sanciones en Gendarmería y para los traslados y para todo lo que conduce el sistema carcelario se toman en consideración esas sanciones. Recordemos que lo encontraron en un bolso con celular y con droga, o sea, no es cualquier interno. Es primerizo, pero no es cualquier interno. Entonces van a ponderar eso y en definitiva Gendarmería tiene que ver si lo trasladan o no o si lo trasladan a un lugar de máxima seguridad como puede ser Concepción que son cárceles en donde efectivamente debe tener los recuerdos pero eso es un resorte administrativo en Gendarmería y quizás será la última intervención que va a poder hacer la defensa ante los tribunales. Todo lo demás tendrá que hacerlo en Gendarmería. Muchas gracias. Bueno, ya escuchábamos entonces también al abogado de la familia de Fernanda Maciel valorando lo que fue este veredicto, esta sentencia. Vamos a escuchar también ahora a otros abogados. Me gustaría preguntarle cómo ven también esta resolución. Finalmente también aquí le consultaba a la colega. ¿Están preparados para lo que sería eventualmente un recurso de nulidad en este juicio? Igual ahí la fiscalía decía que, claro, fue bastante contundente todos los antecedentes que se presentaron para inculpar a Felipe Ramos. Bueno, agradezco la pregunta. A contar del día de hoy, la defensa dispone de 10 días para interponer un recurso de nulidad. Dependiendo de cuál sea la causal, esto podrá ser llevado ya sea ante la Corte Suprema o ante la Corte de Apelaciones. Es un fallo muy bien construido en materia también de perspectiva de género. Hubo todo un análisis muy minucioso por parte del tribunal de esta situación de atenuante y agravante y cómo operaban en el presente caso. Por lo tanto, no es un fallo fácil de derribar desde el punto de vista de la defensa. La defensa lo que alegó desde el primer día es la colaboración sustancial y el último día nos dijo que incluso esa colaboración debía ser entendida como calificada y solo por eso bajar un grado a la pena. Es por eso que en un momento se habló de una sentencia única de 20 años. Pero el tribunal rechazó esas alegaciones y en definitiva condena por presidio perpetuo calificado. Preguntarle por su defendido, Luis Petersen, en este momento no estuvo presente. Cuando se dio el veredicto, hubo alguna circunstancia ahí donde le pidieron desalojar la sala. Por esa situación no está acá. ¿Dónde está Luis Petersen? Mi representado decidió no venir el día de hoy. Hemos estado en permanente comunicación junto con mi colega Donaldo Duque. Para mi representado, este juicio también ha implicado un examen a sí mismo a lo que han sido estos cinco años. No olvidemos que mi representado también fue tildado de sospechoso, no solamente por los órganos persecutores, sino también por la propia ciudadanía. A mi representado incluso se le llegó a decir o a aseverar, al menos a mí no se me perdió mi pareja. Entonces, esas situaciones, sumado a todo lo que ha acontecido con su hija, con la pequeña Josefa Trinidad, ha provocado que mi representado tuviera durante el juicio estas situaciones de cambios de ánimo que incluso motivaron que se le prohibiera en algunos momentos el ingreso al tribunal. Muchas gracias, abogado. Bueno, ahí escuchábamos también al abogado defensor, el abogado más bien que representa al señor Petersen, quien era la pareja de Fernanda Maciel. Evidentemente, este fallo da un cierre a años durísimos para la familia. Se habla de presidio calificado perpetuo, la más alta pena que podría haber determinado finalmente el tribunal. Y se marcan varias cosas aquí, porque se habla, por un lado, de lo que tiene que ver con la perspectiva de género, con todos los antecedentes que se presentaron también para considerar esta sentencia. Se habla de la contundencia de las pruebas incluso, de lo que fue la legocía. Algo que se habló bastante durante la condena a Felipe Rojas. Decían desde el tribunal que todos los antecedentes, la legocía, la forma en la que él actuó, no permite que él pueda acceder a ningún tipo de beneficio. Por lo tanto, va a tener que cumplir esta sentencia de manera efectiva. Estos 40 años sin la posibilidad de poder tener ningún tipo de beneficio carcelario. Y vamos a escuchar también parte de lo que se dijo en la audiencia, parte de lo que dijo el juez, un poco también dando los antecedentes o la explicación, más bien, de por qué se toma esta determinación de presidio perpetuo calificado en contra de Felipe Rojas por la muerte de la joven Fernanda Maciel. Escuchemos. El actuar traicionero del acusado conlleva en este caso un reproche particularmente grave, pues no solo defraudó las expectativas y la confianza que la víctima depositaba en él, sino que esa confianza se sostenía en 10 años de amistad y vecindad. El acusado violó, mató y enterró a pocos metros de su casa a su amiga, su vecina, con quien a diario conversaba y compartía. Por otro lado, su actuar sobreseguro excedió con creces el simple aprovechamiento o prevalimiento de su superioridad de fuerzas. Claro, como un actuar traicionero calificaba ahí el juez Eduardo Gallardo la forma en la que Felipe Rojas actuó en contra de Fernanda Maciel y no solamente de ella, ¿no? Porque cabe recordar también que acá estamos hablando de otro delito, el delito de aborto por la muerte de su pequeña hija Josefa, porque ella se encontraba embarazada. Sin duda, y escuchábamos las palabras también de la familia de Fernanda Maciel, es una forma de dar un cierre, de hacer justicia, de marcar un precedente en términos de las investigaciones en este tipo de delitos, de delitos hacia las mujeres, de delitos sexuales, dándole la gravedad que tienen finalmente este tipo de actuar, este tipo de acciones de estas personas. Así que es una buena noticia para la familia, dando, como te decía, un cierre a estos cinco años que han sido sin duda muy, muy arduos. Y se abre también lo que dice en relación con el debate de la labor de la fiscalía. Se le hacía directamente una crítica por cómo investigaron en primera instancia, muchas veces poniendo en duda, incluso apuntando a Fernanda Maciel con vínculos hacia el narcotráfico, por ejemplo, y ahora se da cuenta que en realidad no tenía nada que ver con eso, que aquí estábamos ante un caso de violencia de género. Uno, plenamente claro, y que por lo tanto ahora hay que poner esto como precedente para poder entonces investigar de manera óptima este tipo de casos. Sí, y uno espera que esa es la respuesta adecuada, ¿no? Y que haya lecciones aprendidas, una familia que tuvo que pasar por un proceso brutal de revictimización constante, y además un sistema que falló en toda la cadena, al momento en que no se le creía, por ejemplo, a su mamá, que insistía en que debía ir a revisarse este lugar donde finalmente se encuentra el cuerpo de ella, tú mismo lo planteabas, se dijo que habían videos de ella que estaba fuera del país, bueno, al final esta es una situación muy complicada, pero que luego de harto tiempo y de una gran lucha, termina con justicia, ¿no? Y con además 40 años de cárcel para el responsable de este hecho, sin beneficios. Muchas gracias, que estén muy bien, Vale.